Dede que te marchaste Mi vida ya no es vida Y desde aquel adiós Tristeza hay para mí Por eso mi amorcito Pido que vuelvas tú Porque ya no resisto Esta vida sin luz Ven pronto a curar Este dolor que me mata Porque en el mundo no hay Remedio que lo combata Ven pronto a curar Este dolor que me mata Porque en el mundo no hay Remedio que lo combata Adiós ya me despido Un brinde hago por ella Por ese amor lejano Que tanto yo he querido Por eso yo le pido De todo corazón Que la espera en mis brazos Pa' que cure el dolor Desde el día en que ella se fue Solo vivo en las cantinas Alcoholizando el dolor Ya que mi vida no es vida